La historia de Cristo contemos Que dará al mundo la luz La paz y el perdón anunciemos Comprados sin cuenta cruz Comprados sin cuenta cruz Descantonos de las tinieblas Disipó nuestra oscuridad Él nos salvó nuestra paz Comprado nos dio luz y libertad La historia de Cristo daremos Al mortal que ignora su amor Nos dio Dios al hijo diremos Hallamos en el favor Hallamos en el favor Rescantonos de las tinieblas Disipó nuestra oscuridad Él nos salvó nuestra paz Comprado nos dio luz y libertad A Jesús todos confesaremos Con sincero infiel corazón Sus méritos invocaremos Y Dios nos dará el perdón Y Dios nos dará el perdón Rescantonos de las tinieblas Disipó nuestra oscuridad Él nos salvó nuestra paz Comprado nos dio luz y libertad Y Dios nos dará el perdón Y Dios nos dará el perdón Y Dios nos dará el perdón Gracias por ver el perdón